Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde estén. Soy Mónica Arango, su agente de propiedades aquí en Edmonton. Y hoy estoy aquí desde un restaurante excepcional. Es de comida colombiana y estamos aquí en Edmonton. Se llama Sabor de los Santos. Y bueno, los invito para que ustedes vengan y disfruten de la típica comida colombiana. Hoy voy a hablarles acerca de las estadísticas del mercado. ¿Y por qué es importante las estadísticas del mercado? Porque te va a dar una indicación de cómo están o cómo se pueden mover o cómo está la competencia en el mercado aquí de la compra de las casas en Edmonton. Algunos de los números que vamos a ver o que se consideran es, por ejemplo, cuántas casas salieron al mercado y cuántas casas se vendieron. Eso nos va a dar una indicación de si estamos en un mercado que le conviene más a los compradores o un mercado que les conviene más a los vendedores. Lo importante de saber eso es para saber cuál es la competencia y cuál es el mejor punto donde tú puedes comprar. Ahora, como siempre les digo, cada caso es un caso diferente. Y usted debe comprar su casa en el momento en que usted cree que está preparado. Pero antes de eso, comuníquese conmigo y yo le puedo indicar cómo hacer ese proceso más fácil para usted. Entonces, vamos a hablar de los números. La cantidad de casas que salió al mercado en el mes de junio, estamos hablando de las estadísticas del mes de junio, fueron 3,712. Que el número en sí puede que no te diga nada. Pero comparado con el número de casas que salieron el año pasado, en este mismo año, se subió un 2.3%. Y las casas que se vendieron fueron 2,874. ¿Qué significa? Que sí hubo una cantidad de casas que salieron al mercado y se vendieron un poquito menos. Pero sigue siendo un mercado muy favorable para los vendedores. El promedio de todas las casas que se vendieron en Edmonton y en toda la región de Edmonton y todas las poblaciones cercanas a Edmonton está en 439,000. Ese es el promedio de todo tipo de casas. Pero difiere mucho también en qué tipo de casa es el que usted va a comprar o han comprado. Entonces, cuando son casas separadas, son casas que usted no tiene ningún condominio, no tiene vecinos a ningún lado, el promedio de esas propiedades está en 539,000 dólares. Comparado con el mismo mes, mes de junio del año anterior, esas casas subieron un 7.9%. Cuando estamos hablando de casas que están pegadas por una pared, eso es lo que llamamos semi-task o half-duplex, que están pegadas por una pared, esas casas están en 422,000 dólares en promedio. Y las casas que son todas pegaditas, sean que tengan condominio o no, en promedio están en 290. Y los apartamentos están en 212. Como el costo de vida sube, pero los intereses han bajado, los promedios de las propiedades que más se están vendiendo en este momento son las semi-task y las townhouses. Los apartamentos también han tenido un incremento grande en la cantidad de apartamentos que se han vendido. Pero es importante saber todos estos datos y saber que usted puede calificar, pero que necesita saber qué tipo de casa usted quisiera, pero puede que usted pueda calificar para otro tipo de casa. Ahora, parte de todos esos números de los que estamos hablando, es importante que sepamos que lo que influencia todo esto del mercado también es, por ejemplo, estabilidad de cómo están las rentas, cómo está el ingreso, cómo está el empleo. Otro de los datos que les tengo es las propiedades para rentar, porque mucha gente se está viniendo de las grandes ciudades, se está viniendo para acá, para adelante, y normalmente llegan a rentar. El promedio de renta de un apartamento de una sola alcoba está en 1,480 y de dos habitaciones está en 1,688. Es importante que tengan eso en cuenta para que sepan cómo ustedes cuando se vengan, si no pueden comprar ahí mismo, bueno, se vienen y rentan, pero sigue siendo un mercado muy accesible. Eso es lo importante. Aquí se controla mucho, porque como hay todavía bastantes unidades, se puede controlar mucho el precio de compra. Y todavía, como les digo, o sea, 500 mil dólares por una casa sola es una cantidad exequible para una familia. Otra de las cosas que les quería hablar hoy era de los niveles de empleo. Si bien mucha gente me ha dicho que a ellos les parece que a veces aquí en Edmonton es difícil conseguir un empleo, pero les tengo hoy también las estadísticas del empleo. En Edmonton, el promedio de desempleo está en un 7.1, comparado con el promedio de todo Canadá, que es 6.3. Pero si hablamos de una ciudad como Toronto o del GTA que le decimos, tenemos un promedio de 7.8. Si hablamos de una ciudad como Calgary, está en un 8.5%. Ahora, todos esos unemployment y todo ese tipo de cosas dependen también del tipo de empleo. Todos esos números, si usted quiere saber aún más y más específicamente, contácteme, suscríbase a mi canal y ahí podré darle una información aún más exacta y una información que para ustedes va a ser mucho mejor. Porque, pues, si quieren ahondar en cada una de las áreas en donde los empleos son más pedidos. Y hablando de los empleos, voy a contarles también acerca del programa de Alberta Iscolin. El programa de Alberta Iscolin les va a dar a las personas que vengan entre mayo de este año y diciembre de este mismo año, en mayo primero del 2024 hasta diciembre 31 del 2024, les va a dar un crédito en sus taxes de 5.000 dólares. Tiene algunas condiciones, por ejemplo, en el tipo de empleo que usted tenga, porque ellos quieren es que se vengan a trabajar, pero tienen una lista muy específica de qué tipo de trabajos. Este tipo de trabajos pueden ser o empleado o puede ser también como empleado independiente. O sea, que usted tenga su empresa, tienen unas condiciones, ustedes van a tener que demostrar algunas de las cosas, pero es un programa bastante interesante. Contácteme, esta es alguna de las informaciones que yo les puedo ofrecer. Y simplemente suscríbanse a mi canal y vamos a estar hablando mucho más acerca de todo lo que pasa aquí en El Mundo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!